¿Cuáles son las mejores frutas no sólo para perder grasa, sino para optimizar tu salud? ¿Qué cantidad no debo sobrepasar diariamente? ¿Toda la fruta es buena o hay algunas que son mejores que otras? ¿Cómo puede prevenir la fruta diferentes enfermedades? Aquí el Dr. Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición y hoy hablamos de cómo optimizar tu salud comiendo fruta. Muchos piensan que las frutas son buenas porque tienen vitaminas, minerales, fibra y pocas calorías. Aunque esto es cierto, las realidades que incorporar fruta a tu dieta es importante por otro motivo muy diferente. Previenen enfermedades. Y tenemos buena evidencia de ello. Cuando decimos que la fruta es buena, eso no es una opinión profesional. Es algo que se ha estudiado en diferentes estudios y de lo que tenemos evidencia científica. Las enfermedades que nos están matando, por orden de importancia, son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades musculoesquelétricas y también psiquiátricas. Pues bien, las frutas y obviamente también las verduras contienen compuestos bioactivos que son moléculas protectoras frente a estas enfermedades y que además confieren esos colores vibrantes y variopintos tan atractivos que tienen las frutas. Por ejemplo, las antocianinas de los arándanos les confieren ese color morado tan atractivo. Algunas de estas sustancias que han demostrado protegerte frente a determinadas enfermedades son el licopeno del tomate o la luteína presente en las espinacas, las antocianinas de los frutos rojos, el resveratrol presente en las uvas o las proantocianidinas también presentes en las uvas, la alicina presente en el ajo o las catequinas en el té verde, los isotiocianatos del brócoli o los carotenoides de las zanahorias, también el ácido clorogénico presente en el café y en otras frutas y verduras, también en la cebolla, por ejemplo. Y entonces, Borja, si tienen tantos beneficios, si previenen enfermedades, ¿por qué esa cruzada contra la fruta? Pues porque existe mucha confusión en torno a la fructosa. La fruta tiene fructosa, que no deja de ser un azúcar simple. Mientras que la fructosa añadida que encontramos en ultraprocesados y refrescos es perjudicial, especialmente si eres sedentario, no ocurre lo mismo con la fructosa naturalmente presente en la fruta entera. Fíjate que no hablamos de jugos o de zumos, hablamos de fruta entera. La fruta hay que comerla, no beberla, independientemente de que ocasionalmente puedas tomarte un zumo de frutas sin ningún problema. Entonces, la fructosa y los azúcares simples en general que tienen la fruta no son un problema, especialmente si elegimos frutas con menor cantidad de azúcares, como las que vamos a ver ahora. ¿Y qué cantidad de fruta es recomendable tomar al día según mi situación personal? Pues podemos diferenciar varias situaciones. Si eres una persona sedentaria, que no llega a los 8.000 pasos al día, o que entrena menos de dos horas por semana, dos piezas de fruta es una cantidad razonable. Sin embargo, si eres una persona muy activa o que entrena con regularidad, ni siquiera me preocuparía por el número de piezas de fruta diarias, siempre y cuando mantengamos el sentido común. Digo esto porque siempre aparece alguien que se agarra a lo que acabamos de decir para comerse siete plátanos diarios o un kilo y medio de sandía. Y si tenemos en cuenta tanto frutas como verduras, la cantidad recomendada al día ronda los 800 gramos que corresponden con esas cinco clásicas piezas de fruta y verdura al día. Si no te gusta la fruta, pues puedes comer más verdura. Si no te gusta la verdura, pues puedes comer más fruta. Pero es importante llegar a esta cantidad porque es la que ha demostrado en los estudios reducir el riesgo cardiovascular y otras patologías. Sin embargo, si me preguntas que cuál es la combinación óptima de frutas y verduras, te diría que para la mayoría de personas, tres piezas de verdura y dos piezas de fruta es la combinación óptima. Y ahora, ¿qué criterios utilizaremos para definir a las mejores frutas? Pues utilizaremos el índice glucémico, que mide la velocidad con la que se absorben los azúcares de la fruta y se eleva la glucemia. La mayoría de frutas tienen un índice glucémico moderado y algunas tienen un índice glucémico alto o muy alto. Pero hay frutas con un índice glucémico alto que son saludables. Y ahora veremos por qué. Carga glucémica. Este parámetro tiene en cuenta la cantidad total de carbohidratos y de azúcares que tiene cada fruta. También la cantidad de compuestos bioactivos. Recordad, sustancias capaces de prevenir enfermedades. La saciedad generada, especialmente si tu objetivo es perder grasa. Y otros aspectos como la disponibilidad de la fruta, el precio de la fruta, la proximidad de los cultivos, etc. Y ahora sí, vamos a ver una lista con 5 de las mejores frutas. 5 de las frutas más saludables que puedas comer. Arándanos. Pocas frutas tienen tantos beneficios como los arándanos. Sus potentes antioxidantes como las antocianinas han demostrado potencial en la prevención de determinados tipos de cáncer. Disminuyen además el daño en el ADN que se va acumulando con el paso del tiempo. Disminuye el daño generado por el estrés oxidativo. Mejora la salud del cerebro también, previniendo patologías neurodegenerativas. En definitiva, una fruta muy versátil que se puede tomar de varias formas. Puedes tomar los arándanos frescos. Las dosis adecuadas serían entre 80 y 100 gramos diarios. Son más caros, eso sí, y no siempre están disponibles. También existen extractos comerciales de arándanos o incluso suplementación directa con antocianinas, cuya dosis adecuada va de los 500 a los 1000 miligramos diarios. Pero sin duda mi forma favorita de tomar los arándanos son congelados. Es más barato y los puedes consumir a lo largo del año, en el momento que prefieras. La dosis adecuada, al menos 120 gramos diarios. Así que si estás estudiando, preparando posiciones o tienes antecedentes familiares de demencia, de problemas cognitivos, los arándanos consumidos de forma adecuada pueden ayudarte. Y para los que seáis deportistas, añadir 100 gramos de arándanos congelados a un batido recuperador con proteínas y carbohidratos después de entrenar es una grandísima opción, ya que los antioxidantes, en las dosis adecuadas, han demostrado mejorar la recuperación muscular y el dolor muscular asociado al ejercicio. Aunque ojo, porque una dosis muy elevada de ellos puede tener justo el efecto contrario. La granada es una maravilla de la naturaleza y una bomba de antioxidantes. Sus compuestos bioactivos se relacionan con menor presión arterial y menores niveles de colesterol. Las semillas de las granadas, que son la parte comestible, son perfectas para añadir al yogur o a tus ensaladas. Además, un beneficio poco conocido de la granada es que contienen muchos nitratos. Los nitratos son moléculas vasodilatadoras que aumentarán la oxigenación del músculo, lo que puede ser también muy interesante en atletas. Tenemos algunos estudios, como este, en el que atletas incrementan su rendimiento y mejoran el flujo sanguíneo tomando como pre-entreno un gramo de extracto de granada. Durante el ejercicio, la demanda de oxígeno y de sustratos energéticos, como glucosa y ácidos grasos, se incrementa mucho en el músculo. Para cubrir ese incremento de la demanda, se produce un proceso que se llama, presta atención, hiperemia asociada al ejercicio, que no es otra cosa que un aumento local del flujo de sangre en ese músculo que está trabajando. Esto, en términos de gimnasio, es bien conocido como el pump, el pump o congestión muscular. Y depende de esas sustancias, como el óxido nítrico, que para su producción necesita primero arginina, que se convierte en citrulina y luego en óxido nítrico. Cerezas. La cereza comparte con el resto de frutos rojos su contenido en potentes antioxidantes, pero también destaca por su contenido en antocianinas, como en el caso del arándano. Las antocianinas reducen la inflamación, el estrés oxidativo y mejoran la calidad del sueño. En todo caso, hay un efecto bastante curioso y diferenciador de las cerezas, que es particularmente interesante para aquellos que entrenáis o entrenamos regularmente, y es su capacidad para mejorar la recuperación muscular. El consumo de cerezas disminuye el dolor muscular asociado al ejercicio, algo que técnicamente se conoce con el acrónimo DOMS, y son básicamente las clásicas agujetas. Pues bien, el consumo regular de cereza permitiría de esta forma recuperarte antes para el próximo entrenamiento. Y al final esto se va a traducir en un mayor volumen de entrenamiento y en mayores mejoras en el rendimiento físico. Además, esto se puede ver en marcadores de daño muscular como la AST o la creatinina quinasa, que disminuyen con su suplementación. Esto es especialmente importante cuando el deporte es tu trabajo, como lo es en atletas de élite, porque podrán meter más volumen de trabajo minimizando el riesgo de lesión, y al final esto te va a hacer avanzar más rápido en tu disciplina. También disminuye marcadores de inflamación como la interleuquina 6, y por ello podría ser clasificado como un alimento claramente antiinflamatorio, del que te puedes beneficiar incluso si no eres deportista. Por si fuera poco, las cerezas reducen el ácido úrico de forma natural y podría prevenir los ataques de gota. Por ello se está estudiando como un complemento a las terapias actuales en la gota. Manzanas. Los estudios hechos con esta fruta nos dicen que es un buen aliado en la pérdida de peso al disminuir la ingesta calórica total a lo largo del día. Otro factor normalmente pasado por alto es que se trata de una fruta barata por lo general en la mayoría de países, fácil de transportar y que no necesita ser pelada. Esto la convierte en un snack ideal. Además, en aquellos pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, la manzana y sus antioxidantes enlentecen y dificultan la absorción de los azúcares simples presentes en la dieta, por lo que se relacionan con un mejor control glucémico. Y existen estudios animales, estudios preclínicos muy muy interesantes sobre las manzanas. Al hilo de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en este estudio realizado en Hánster, se sugiere que la ingesta frecuente de manzanas reduce hasta en un 48% la formación de placa aterosclerótica en las arterias. Y sí, por supuesto, no somos hámsters, pero no deja de ser un hallazgo sorprendente. Existen incluso estudios epidemiológicos que vinculan la ingesta de una o más manzanas al día con un menor riesgo de cáncer. Específicamente, este estudio vincula dicha ingesta con un 20% menos de cáncer colorectal y un 18% menos de cáncer de mama. 100 gramos de manzana contiene unas 50 calorías, de su peso prácticamente el 85% es agua, y el resto se reparten unos 14 gramos de carbohidratos y 2 a 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Fresas. ¿Qué pueden aportar las fresas a tu salud? Pues la verdad es que mucho. A nivel metabólico, si tienes colesterol y triglicéridos elevados, consumir fresas frecuentemente puede ayudar a bajarlos. Además, parece que mejora la salud de tus arterias y disminuye el riesgo de hipertensión. Algunos estudios las han relacionado con mejor salud mental y menos riesgo de síntomas depresivos. En este metanálisis, el consumo frecuente también disminuyó la proteína C reactiva, un marcador de inflamación aguda o crónica. ¿Y me pueden ayudar a controlar la glucemia? Pues parece que sí, especialmente cuando las tomas como postre después de una comida rica en carbohidratos, ya que enlentece la absorción de los mismos y reduce la cantidad de insulina que tu cuerpo necesita producir para metabolizar dichos carbohidratos. Y ahora dime tú cuáles son tus 3 frutas favoritas, déjalo en los comentarios y también apunta a qué cantidad sueles comer a diario. Gracias por estar ahí, si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo, no olvides suscribirte, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.